Los Invencibles de América es un homenaje a los héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A lo largo de sus páginas el lector podrá adentrarse en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y les contamos, el presidente de la comunidad valenciana, Chimo Puig, ha decidido ir más allá en el abandono a las pequeñas y medianas empresas. No contento con que su partido no haya regulado ni una sola rebaja de impuestos para las empresas, el presidente de la Generalitat Valenciana ha decidido además retirar las ayudas de 32 millones de euros ya lanzadas y solicitadas por 750 pequeñas y medianas empresas. Es la resolución de 31 de marzo de 2020 del Consejo del Consejero de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se deja sin efecto, por causas sobrevenidas, la convocatoria para el año 2020 de las ayudas para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las pymes industriales, justamente cuando más se necesitaba. Tenemos comunicación con Valencia, con el compañero periodista José Luis Pichardo. José Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Cuéntanos, José Luis, ¿a qué viene este castigo añadido que Chimo Puig quiere infringir a las empresas en un momento en que mayor ayuda necesita? Bueno, vamos a ver, esto tiene, digamos, una doble vertiente, ¿no? Porque el problema viene de lejos. Hay que tener en cuenta la situación ahora mismo, concretamente, de infrafinanciación que vive la comunidad valenciana. Esto quiere decir que antes de la crisis significaba que la situación ya era tremendamente compleja, precisamente en lo que se refiere a las arcas valencianas. Con lo cual, cuando ha surgido la problemática del coronavirus, pues obviamente todo este problema se ha acentuado. Hay que tener en cuenta, además, también, que en el Gobierno de España ahora mismo tenemos este modelo de gobierno, digamos, dual, ¿no? Compuesto por Podemos y por el Partido Socialista. Pero esta fórmula de gobierno ya viene albergándose la Generalitat Valenciana durante la última legislatura. ¿Qué significa? Bueno, pues que el presidente Puig del Partido Socialista tiene una manera de hacer las cosas y lo que es, por ejemplo, la Consellería de Economía, que es la que lidera la Consellería de Economía, pues obviamente tiene otra manera muy diferente de hacerlas. Con lo cual, la partida presupuestaria es tremendamente compleja y, a partir de este punto, resulta muy difícil ante la que se nos ha venido encima. Y como la Generalitat tiene que derivar ahora mismo automáticamente todos los recursos para tratar de mitigar esta gran problemática respecto de la crisis del COVID-19, pues se ha producido lo que se ha producido. Danificadas las empresas. Pero, insisto, de todas maneras, ahora mismo hay que estar en un proceso a nivel de la producción industrial bastante más eficiente, bastante más eficaz, porque muchas de ellas, como pasa en otros países de España, se están reconvirtiendo precisamente para la aplicación de materia. Bueno, pues hacen bien estos empresarios de ser ellos los que buscan sus propias salidas, porque, la verdad, si no, sería la puntilla para empresas de sectores estratégicos, sectores en la Comunidad Valenciana, como el calzado, el cerámico, el textil, el del juguete, el del mármol y muchísimos otros. Claro, de hecho, por ejemplo, precisamente esta mañana hemos tenido la oportunidad nosotros de conversar con el Valle del Juguete, denominado así la Folla de Castalla, en esa comarca licantina que engloba, pues, municiones municipios con tanta historia que la tradición juguetera, como pueda ser el caso de O'Neill, de Ibi y también de Castalla, el textil también se está adaptando. Las azulejeras han tenido un problema significativo, teniendo en cuenta también que durante este confinamiento total, ese parón de la industria significaba para ellas, bueno, pues, sobre todo, tratar de paralizar una maquinaria que no puede parar nunca, que tiene que estar operativa 365 días al año y también durante 24 horas. Por tanto, cada uno, digamos, a su manera, se trata de ir reconvirtiendo, pero insisto que las ayudas del Gobierno valenciano en general, como pasa en otras comunidades autónomas, pues, no cubren, vamos, ni una cuarta parte, sinceramente, sobre ahora mismo lo que es la situación. Y si quieres, por ejemplo, te puedo dar datos en relación esta mañana con la avalancha de solicitudes que ha recibido el Gobierno valenciano en relación, por ejemplo, con el tema de autónomos. Ah, es que aquí ha pedido muchísimas solicitudes, ¿no? No, pues, había cuenta de que las citas previas, entre las 9 y las 11 de la mañana, se han ido directamente a las 92.000 solicitudes. La ciudad valenciana tiene un presupuesto de 57 millones, a razón de destinar esas ayudas de 1.500 euros para las empresas que estén en su actividad. Y la otra cantinela, que ya nos conocemos, sabemos que para aquellas que están concretamente, en este caso, que puedan demostrar pérdidas por ese importe del 75% de su facturación, pues, podrían recibir una compensación de 750 euros. Como decimos, a las 11 de la mañana había 92.000 solicitudes. A la 1 de la tarde, más de 100.000. Pues, saquemos cuenta, si tenemos 57 millones y necesitamos entre 150 millones y también 75, pues, os podéis imaginar que no llega absolutamente para nada ante un desbordamiento que tiene el gobierno valenciano, como también otras comunidades españolas, respecto a lo que es ahora mismo el tema de los que es fundamentalmente el colectivo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ya lo han oído ustedes. Una empresa, un autónomo, que ha perdido más del 70% de su facturación, tiene que pelearse por una ayuda para obtener ¿qué? 700 euros. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, José Luis, al margen de estas cuestiones económicas. Vamos al terreno sanitario. ¿Cómo es la situación de verdad en la comunidad valenciana? Porque, la verdad, es que escuchando a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, da la impresión de que todo es maravilloso, que el gobierno está actuando de maravilla, que ha hecho una previsión fantástica. ¿Es eso cierto? Bueno, esto también tiene varios capítulos. Es verdad que hubo un patinazo, digamos, inicial por parte de la consellera de Sanidad, sobre todo cuando, bueno, digamos, se descolgó con aquellas declaraciones tan polémicas en relación a que el personal sanitario había contraído, pues, el COVID-19 a través de reuniones con familiares u amigos o incluso en viajecito. Esto levantó, obviamente, una polvariedad muy importante. A partir de este punto hay que decir varias cosas. En primer lugar, que por fortuna, y esto lógicamente lo entre comillos, hay que tener en cuenta que la comunidad valenciana prácticamente, a pesar de que hoy ha tenido un nuevo incremento de casos y también, por desgracia, de fallecidos, pues, en términos generales, ha plantado bastante bien la presión, sobre todo en lo que concierne al ámbito de la sucia. A partir de este punto, varios casos. En primer lugar, lo que necesita también la patronal, concretamente, de la sanidad privada en España, y es el poco aprovechamiento de los recursos sanitarios privados, a pesar de que, como sabemos, ha mostrado con su disposición, concretamente, a poder ofrecer ese tipo de servicios, sobre todo lo que concierne al tema de las UCIs. Por otra parte, están esos hospitales de campaña que se están levantando junto a ya tres hospitales existentes, en Valencia, en Castellón y en Vicante, porque la Generalitat prevé y contempla un escenario, no solo ahora, de que pueda haber un recrudecimiento de la pandemia, sino que, como todos los sistemas no se indican tan especialistas, se podría producir, concretamente, a partir del próximo, también, octubre, también, próximamente. Pero, a la gestión del conseller Barceló, por lo que estamos señalando, no ha tenido también crisis, que han tenido también otras comunidades de estado autónomo, sobre la falta de material. José Luis, estamos perdiendo la calidad de la comunicación, te habíamos entrecortado, pero no quisiera despedirte sin hacerte una última pregunta, porque me imagino que la gran preocupación que tenéis ahora en la comunidad balanciana es que muchísima gente que pueda vivir en otros sitios tenga la tentación de irse a su segunda residencia, a la playita, a la costa levantina, claro, y que consiga eludir los controles de la Guardia Civil de la carretera y llegar hasta allí, y eso supondría que se empezaría a llegar gente incontrolada que podría ser portadora del contagio, ¿no? Pues fíjate, este problema, si me escucháis bien, este problema ya lo tuvimos hace algunas semanas. De hecho, es pronto para sacar estadísticas, pero se podría decir que tuvimos algún repunte pequeño de casos, precisamente en situaciones anteriores. Efectivamente, por ejemplo, en zonas muy conocidas a nivel turística, como pueda ser el caso de Denia o de Javea, la UME, de hecho, ya instaló controles reforzando ese acceso de gente procedente fundamentalmente de Madrid. Obviamente aquí se considera un ejercicio de irresponsabilidad. El último capítulo lo hemos conocido de un chaval de 23 años que incluso se jactaba de haber llegado a Daimus, una población junto a Gandía, de, bueno, de que tenía síntomas de coronavirus y que se había venido aquí porque en Madrid concretamente no le estaban atendiendo. Así que, pues sí, claro, hay temor sobre esta cuestión. Se están haciendo muchos esfuerzos, pero aún así se constata de que efectivamente, bueno, pues sí que ha habido casos ya de gente que decide acercarse a la costa valenciana, que nadie entiende muy bien por qué. Pero bueno, las autoridades tratan de controlarlo en la medida de lo posible. Insisto, a pesar del repunte hoy de casos y también de contagios y de fallecimientos, hay que decir que en términos generales, más o menos, la situación en la comunidad valenciana es bastante positiva en lo que al ámbito sanitario se refiere. Bueno, pues celebramos que así sea y le reiteramos a todos ustedes, quédense en casa, no se vayan a la playa, a la costa valenciana, porque entre otras cosas les parará la Guardia Civil y les pondrán una multa enorme. José Luis Pichardo, que se dé bien el confinamiento ahí en Valencia y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Nada, Reño, un placer y hasta la próxima. Gracias y un saludo. Adiós. Hasta luego, muy buenas. Bueno, ya veis, bueno, por lo visto están más o menos controladas las cosas en Valencia después de las meteduras de pata que hizo la consejera Ana Barceló, que ya tuvimos casi comentarlas. Sí, yo dos cosas. Este gobierno le voy a dedicar un aplauso porque son torpes, tontos y estúpidos más allá de lo que llevo diciendo todo el rato de este señor. Me explico dos cosas para que ustedes, si nos están viendo desde Valencia, por favor, el día que vayan a votar estos señores tengan estas cosas en cuenta y quédense en casa. Mire, en Valencia se han presentado 50.000 ERTEs. Esto es un dato actual, que suponen 270.000 más o menos empleos directos. Y este señor va y le corta las ayudas a las empresas. ¿A quién le está quitando el dinero? A esos señores, a esos trabajadores. Esto es la gestión de esos señores. Sin más. Chimo Puig. Chimo Puig. Pero otro dato más. ¿A que no sabéis quién es el campeón del mundo de saltarse el gasto? El campeón del mundo, perdón, el campeón de España. De España, de España. No hay más oros. El campeón de España en saltarse el gasto y aumentar el déficit. A ver si va a ser Chimo Puig. Venga, Chimo Puig. Por la grandiosa cantidad de 2.194 millones. Es decir, la comunidad valenciana tiene como recursos no financieros, pero ahora sí que lo explico un poco. 17.625 millones de euros y se gasta 19.819 millones de euros. Datos no mío, datos no de este programa, datos del IGAE, que no son discutibles. Pero es que, Fran, ¿qué es el gobierno de la Generalitat Valenciana? Sino el reflejo del que tenemos en el Palacio de la Moncloa, en el Consejo de Ministros Nacional. Son los socialistas, con el apoyo de los radicales, en ese caso de compromiso, de ese tipo de gente. ¿Qué podemos esperar ahí, César? Pues nada, bueno, con los datos que ha ejemplificado, que ha resumido Fran de la desviación presupuestaria que tiene esta gente. Pero bueno, es que yo veo sobremojado, porque estas medidas absolutamente inútiles que se están tomando, yo analizándolo más detenidamente digo, vamos a ver, si ahora que estamos en Semana Santa se permitiera a la gente, en lugar de pasar el confinamiento en su vivienda habitual, pasar el confinamiento en su segunda residencia, ¿qué problema hay? Porque digo yo, las familias que ya están en sus casas conviviendo, porque tienen que convivir, se pueden contagiar igual o no, estén en su primera residencia, que yendo en el coche para ir a la segunda residencia, porque si no sabemos quiénes estamos contagiados asintomáticos porque no hay test, es en primer lugar. Pero claro, César, si abres la mano a eso, de repente el aluvión que se produce es tal, que te obliga a un control mucho mayor y colapsa también. Pero es que yo creo que es una cuestión de que aquí nos hemos pasado con esto. Vamos a ver, aquí, si se ha decidido el confinamiento, es confinamiento. Que podamos discutir que podría haber habido otras medidas más efectivas, claro que sí, Corea del Sur nos demostró que la medida más efectiva del mundo es tener test rápidos para toda la población. En el momento que haces test rápidos para toda la población, ya sabes quién sí y quién no, ya puedes separarnos y ya no hay contagio posible. O Alemania, pero ¿qué está haciendo Gran Bretaña? Esta mañana hablaba con un médico que está en el mismo hospital que está Boris Johnson y me decía, no, no, aquí se puede salir a la calle a hacer deporte, y si por deporte entiendes andar, andar, y se puede ir con los niños al parque. ¿Y qué están respetando en Gran Bretaña? Y dice, sorprendentemente, porque hacía buen tiempo y no es muy normal en Londres, ¿verdad? Dice, hay este espacio que hay, los niños no se juntan, y las familias van con su hijo y se van a juntar, ven aquí niño, y la gente puede salir a andar. Es que yo puedo salir a andar a la calle y estar a 20 metros de otra persona. Y no contagias a nadie, claro. Y no hay ningún mal. Lo que pasa es que estas medidas solo se están tomando en España, que lo sepa la gente. A lo mejor los europeos están acostumbrados a ser muy disciplinados con las instrucciones, pero es que en España ya has visto a los descerebrados que están haciendo el tonto saliendo, que a veces están crujiendo multas. Y todos tenemos que pagar porque haya unos tontos, Javier. Vamos a ver. Porque hay un gobierno incompetente que diga, os voy a encerrar en casa y además os voy a quitar todo y me lo voy a quedar yo para que sean bienes públicos. Hombre, no. Mira, mucho cuidado con estas noticias que están saliendo. Incluso esta mañana comparecía algún responsable de la Policía Nacional y daba cuenta del número de infracciones totales que llevamos acumuladas en este estado de arma por personas que lo incumplen. Y si no recuerdo yo mal, decía que llevamos 109.000. Si no recuerdo mal los datos que daba. Estoy hablando de memoria, me puedo equivocar, pero creo que no, que decía 109.000. Vale, si España tiene 44 millones de habitantes, que haya solamente 109.000 denunciados, lo que significa es que es una inmensa minoría. Esto es como cuando la DGT, desde los helicópteros de vigilancia del tráfico, te ponen casos muy puntuales y muy excepcionales de auténticos salvajes haciendo auténticas burradas y de esas excepciones pretenden hacer generalización. Pues no. Ese es el problema, cómo se están usando los datos. Porque yo, lo que decías tú muy bien antes, Fran, entiendo que lo que es problemático es estar en la calle y pegarte físicamente al lado de otras personas. Pero si hay gente incluso, el otro día lo leí en un reportaje en El Español, creo que era de una periodista, que no recuerdo la autora, pero que era muy sustancioso, porque decía que en muchos edificios residenciales de Madrid que tienen garajes amplios, hay mucha gente que está bajando a correr al garaje. Para hacer ejercicio. ¿Claro? Entonces, el problema es si tú vas solo, es decir, aquí hay que tomar unas medidas tendentes a evitar que el virus se contagie, pero no unas medidas aborregadas. Tiene sentido, por ejemplo, en tiendas pequeñas que no permitan entrar a más de dos personas y que el resto estén afuera. Lógico, pero que no puedas salir a la calle a andar, a correr, a hacer ejercicio, o no ir al gimnasio, lo puedo entender. Pero correr por la calle tú solo, ¿a quién diablos contagias? A nadie, a nadie. Pero porque esos expertos que hemos hablado antes son idiotas. Mira, a mí, me decían, gente normal me está diciendo, o sea, ¿me estás contando que están dejando que hagan un debate el otro día en un programa de estos que se meten a los seños en una isla desierta y llevan un plató a 27 personas pegadas y yo no puedo ir a velar a mi padre? ¿Manteniendo la distancia de seguridad? La gente no es gilipollas. O sea, dices, pero ¿de qué estamos hablando? Yo no puedo velar a mi padre, ni yo, ni mis hermanos, estando a cuatro metros, y estos sí que pueden estar hablando de tonterías de la isla de no sé qué, y estar en un plató de televisión, que tienen más derecho ellos a hablar de eso que yo a velar a mi padre. Mira, es que el problema es que estamos dirigidos por unos necios que no saben qué hacer, ni a nivel técnico, ni a nivel económico, ni a nivel sanitario, a ningún tipo de nivel. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ven a la gente por la calle, pero si es que han tenido... Mira, los españoles, hay una parte de la población que somos tan tontos que han tenido que ponerse lazos azules porque hay gente, hay niños que tienen que salir a la calle, porque hay animales que gritan cuando va una madre con un niño andando por la calle, que no hace mal a nadie, no le va a hacer nada. Hay niños autistas. Que no pueden estar en casa, que se ponen muy nerviosos, hay que sacarles a la calle para que se tranquilicen, y alguna madre ha sacado al niño autista y desde las ventanas le han gritado diciendo que es una insolidaria. Entonces ahora se ponen un brazalete azul para que cuando alguien vea, alguien por la calle, una mujer con un niño que lleva un brazalete azul, que sepan, es porque el niño tiene necesidades especiales. No le abronquen porque esté rompiendo el confinamiento. Claro, Javier, pero eso es adoctrinamiento, ¿eh? Eso es adoctrinamiento por parte de las televisiones, de estas que les inyectan a dinero, adoctrinan para que esto se haga así. Porque esto, dices, ¿pero de qué estamos hablando? Bueno, de todos modos, si la norma es ahora quedarse en casa, quedémonos en casa, que es lo que se está haciendo bien, quedémonos en casa. Podían haber tomado decisiones mejores, sin lugar a dudas, y otros países nos lo han demostrado, pero aquí se decidió quedarse en casa y la gran mayoría de los ciudadanos españoles, respetuosos y conscientes de la importancia de obedecer esas instrucciones, se están quedando en casa. Por eso están también auténticos héroes. Bueno, debemos decirles que ya está funcionando con normalidad nuestro canal de YouTube Distrito TV, que tal como les informamos, sufrió un ataque informático en la medianoche del 28 de marzo. Los ciberterroristas pretendieron acallar nuestra voz después de que, en el programa El Mundo al Rojo, informásemos de una iniciativa legal contra la mala gestión de las autoridades sanitarias en la crisis del coronavirus. Se trata de la querella que la Asociación de Consumidores y Usuarios, José María Mena, ha presentado contra el responsable del gobierno en materia de emergencias sanitarias, Fernando Simón. Al parecer, algún grupo organizado con sus hackers pretendió silenciar a Distrito Televisión en unos momentos en los que la información veraz e independiente es un servicio más esencial que nunca. Afortunadamente, una rápida reacción nos permitió cerrar el canal Distrito TV para salvaguardar su contenido y poner en marcha un alternativo, Distrito Televisión, que durante estos días ha realizado su función. Ahora les anunciamos que nuestro canal habitual, que cuenta con multitud de suscriptores, vuelve a funcionar con total normalidad. Estamos ya al habla con Jesús Ángel Rojo, director de Distrito TV. Jesús Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, bien, gracias, en primer lugar, tranquilizar a todos nuestros telespectadores para decirles que ya se ha normalizado la situación de nuestro canal en YouTube. Pues sí, hay que darle gracias a Dios y a los técnicos de Google por su rápida actuación. Ya esta mañana se ha recuperado el canal como tal. Hemos recuperado, es curioso, hemos recuperado todos los vídeos, todos, menos los vídeos desde el 22 de marzo al 28 de marzo, incluido el vídeo donde denunciábamos esa famosa querella contra Fernando Simo, esa querella colectiva. Pero bueno, hay que darle gracias porque se han recuperado todos los vídeos, prácticamente todos los vídeos menos esos que hemos comentado, y también los bad links de todos los vídeos. Donde estaban antes insertados, automáticamente van a volver a estar insertados. Por lo tanto, ha sido una labor que hay que dar las gracias a todos los técnicos de Google porque han actuado con mucha seriedad y también han dejado prácticamente el canal exactamente igual como estaba antes. Pero qué curioso, Jesús Ángel, me dices que no se han podido recuperar los vídeos del 22 al 28. Justamente la entrevista de la polémica, al parecer la que les molestó, fue el 28. El 28 se produjo ese ataque de los ciberterroristas. ¿Por qué desde el 22? ¿Tenéis alguna sospecha? Pues es curioso. La verdad que en esas fechas el canal estaba teniendo diariamente prácticamente entre 800.000 y un millón de visitas diarias. Se estaban batiendo todos los récords. Se estaban creando prácticamente entre 1.000 y 2.000 suscriptores diarios al canal con más de 123.000 personas. Bueno, la verdad que se estaba convirtiendo en un símbolo de la resistencia ante esta dictadura mediática que está sucediendo ahora mismo en España. Es en esos momentos cuando se produce el ataque a nuestro canal de forma malintencionada y dolosa. Y yo creo que tenía un fin muy claro. De momento, parar ese auge, que todas estas noticias que están siendo ocultadas a la opinión pública, pues verdaderamente no salieran. Y ahí, lógicamente, atacaron al distrito usurpando su cuenta. Y gracias que actuó muy rápido también YouTube cancelando la cuenta, porque nosotros creemos que lo que querían era borrar automáticamente todos los vídeos del canal y se quedaron en la parte de lo que hemos dicho, del día 28 al día 22. Por lo tanto, el ataque tenía un fin, un fin que era atacar la libertad de expresión, atacar la verdad en España y que los españoles no sepan lo que está pasando en estos instantes en su querido país. Pues no me digas más. Si ahora resulta que esos días previos teníamos tal éxito de visitas, de nuevos suscriptores, y lógicamente a alguien le debió molestar sobremanera, qué mala es la envidia para empezar y qué bueno, y qué tanto interés tendrían en acallar nuestra voz, porque efectivamente en estos momentos es cuando es más necesaria la información independiente, la información veraz, ante este monopolio informativo que ha decretado el Gobierno. Pero bueno, Jesús Ángel, todo esto está ya en manos de la policía. Hemos visto ya la denuncia presentada, ¿no? Exactamente, en su momento hemos presentado la denuncia ante la policía para que se investigue este ataque, porque lógicamente esto es una usurpación de personalidad, porque pusieron en el canal, se pusieron en vez de Distrito Televisión Microsoft News y además incorporaron un vídeo en directo donde se estaba sorteando, bueno, haciendo una estafa, vendiendo bitcoins falsos. Pues lo que pretendían no solo era destruir el canal, sino deteriorar la imagen de Distrito Televisión para que pareciera que fuéramos unos estafadores, cuando era totalmente falso, ya que eran los piratas lo que estaban haciendo esa estafa. Nosotros, lógicamente, vamos a ir a esas personas porque estos señores seguramente que hayan dejado muchísimas huellas, el tema digital deja muchísimas huellas y la policía ya está investigando. Sabemos que ahora es un momento muy complicado por las circunstancias, pero tarde o temprano daremos con esos piratas informáticos y podremos saber quién estuvo detrás de ese ataque, que, lógicamente, la intencionalidad es una intencionalidad política que lo que pretende es que no se sepa la verdad, que los españoles queden huérfanos de información. Pero nosotros, gracias a Dios y gracias a nuestros seguidores, continuaremos dando esa información veraz e independiente y que sepa que vamos a continuar de momento con los dos canales para que la transición sea poquito a poco, para luego seguir con el canal antiguo, pero seguiremos dando esa información tan necesaria en estos momentos tan oscuros y tan tristes para España. Pues ahí ya han visto ustedes el documento con la denuncia debidamente presentada ante la policía, que sepan efectivamente estos ciberterroristas que han dejado huellas. La verdad es que no son unos chavales cualquiera que han empezado a manipular, no sabían lo que hacían, ocuparon nuestro canal, lo sustituyeron por un elemento fraudulento, no solo para destruir nuestro canal, sino que encima para perjudicarnos y que pareciera que éramos nosotros quienes estaban manejando ese tipo de actuaciones, al parecer delictivas. Pero, Jesús Ángel, ¿tenemos la más mínima sospecha de quiénes puedan ser estos ciberterroristas o para quién trabajan? No podemos afirmar concretamente quién es, porque no lo sabemos. Sí sabemos que después de la querella que se pusieron contra Fernando Simón, eso ha picado mucho al Gobierno de España. De hecho, determinadas asociaciones han actuado contra la asociación que ha presentado esa querella. Al parecer no quieren que se presenten querellas y, sobre todo, lo que pretenden de alguna forma es que ese vínculo de la información con nuestro público quede totalmente ilimitado o coartado. En definitiva, no sabemos con exactitud, porque no podemos decirlo con nombres y apellidos, pero todo parece que viene después de hacer esa exclusiva, de publicar esa exclusiva de la querella Fernando Simón, de esa querella colectiva, que puede llevar a la cárcel tanto a Fernando Simón, tanto también al presidente del Gobierno, si se ampliara. Por lo tanto, no puedo decir nombres y apellidos, pero lógicamente parece que hay una causa que coincide con el hackeo del canal. Pues la verdad es que estos ciberterroristas, con esos métodos matoniles, no lo van a conseguir, con estos métodos mafiosos no nos van a callar. Ahora seguiremos informando libremente de todo lo que hay que informar y de las querellas que se presenten, si es que sean de presentar, puesto que el Gobierno también tendrá su responsabilidad en cómo está gestionando toda esta crisis y nosotros seguiremos aquí en Distrito de Televisión dando voz a todos los que nos quieran contar la verdad de las cosas. Jesús Ángel Rojo, director de Distrito de Televisión, simplemente felicitarnos por el hecho de que se haya recuperado el canal, que yo creo que es una buena noticia para todos los espectadores que no hacían más que llamarnos en estos últimos días. Exactamente, la verdad que hay que agregar también las gracias a todos los telespectadores, a todos los suscriptores, especialmente también a Mari Carmen, que es nuestra moderadora, darle las gracias por haber estado con nosotros en estos momentos tan complicados y gracias a Dios, de nuevo el canal estará al aire, ya está en el aire y continuaremos informando para que se sepa la verdad que oculta este Gobierno. Gracias, Jesús Ángel Rojo, muy buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, Fran, tú estuviste justamente en ese programa del Mundo al Rojo en el que se informó de esta querella presentada por la Asociación de Usuarios José María Mena y pocos minutos después es cuando se producía el hackeo y el ataque informático a nuestro canal de YouTube. Yo te digo, Javier, que lo comentábamos cuando estábamos en el descanso, fue un programa muy duro, fue un programa muy duro, además lo comentábamos, porque no solo fue la querella, fue la querella, entró Carlos Cuesta y me acuerdo que Corcuera entró y se quedó a gusto hablando del Gobierno y de lo que es ser de izquierdas y le dio un palo a Pablo Iglesias, pero vamos, que fue tremendo y también hubo un virólogo importantísimo contando lo que fue y de dónde se ha escapado o han sacado el virus. O sea, fue un programa durísimo donde aparecían y se decían cosas, pues, bueno, la verdad, ¿no?, porque se dice la verdad, pero cosas muy duras. Entonces, de hecho, lo comentábamos en los descansos que a lo mejor había sido un programa demasiado duro y esperábamos que no nos pasara nada y fíjate lo que pasó. Pero, bueno, no tiene que dar miedo a la dureza de pedir responsabilidades a un Gobierno que está gestionando mal una crisis sanitaria, económica y de comunicación. No hay que tener miedo de dar voz a un virólogo que analice exactamente y que diga de dónde procede un virus. No hay que tener miedo de denunciar las cosas porque estamos en defensa de los intereses de los ciudadanos. Aún es ministro del Partido Socialista diciendo que este Partido Socialista es una vergüenza y, como dijo, y que a él no le va a dar clase nadie de lo que es ser un trabajador, evidentemente. No el Pablo Iglesias este, el príncipe del chaletón. Entonces, claro, ciertamente fue un programa duro, la exclusiva fue esto, pero uno se queda con la sensación de que hay dos velocidades en los medios españoles y que, desgraciadamente, hay que remar mucho, mucho, mucho en algunos casos, mientras que otros, no sé por qué, habiendo tantos cadáveres, les regalan millones, ¿no? Que la gente, no sé, que la gente tome su decisión o piense. Pues porque es lo de siempre. Los medios de comunicación que son independientes de los postulados del progresismo y de la izquierda radical ya obligatorio incluso, pues tenemos todo tipo de dificultades. Esto lo hemos visto siempre. Ya desde los tiempos de José María García, cuando decía a este lado el imperio y el monopolio, en referencia al grupo Prisa, etc., y a este otro, el ejército de Pancho Villa, pues decía eso, que el poder político en España, la izquierda, siempre ha promovido, ha facilitado la existencia de medios de comunicación a los cuales les está permitido de todo, mientras que otros medios de comunicación que no están en esa línea editorial, pues en cuanto hacen cualquier cosita, ya se monta un guirigay, ¿no? Y les boicotean, y en fin, y hacen este tipo de maniobras sucias. Si hubiera pasado, por ejemplo, no sé, pues que algún medio de comunicación más modesto de izquierdas le hubiera sufrido en su canal de YouTube lo que le ha pasado a esta casa, seguro que esto sería portada en todos los demás medios. Y estarían diciendo quién ha hecho esto, intento de censura encubierta. Bueno, este subvencionado que has aludido tú, el de Facua, Rubén Sánchez, en su Twitter, está diciendo que hay, no te lo pierdas, está diciendo que hay grupos terroristas difundiendo bulos. Pero cuando le han afeado las subvenciones de 900.000 euros del año 2019, que entre 2017 y 2019 este trincó 1,7 millones de euros de la Junta de Andalucía, del PSOE, y desde que está el gobierno, el Partido Popular, le han cortado las subvenciones, lógicamente, bueno, pues este está diciendo que hay grupos terroristas difundiendo bulos. Y entonces hay muchos tuiteros que les están diciendo, oiga, por favor, diga usted que grupos terroristas son, no sea que esté difundiendo usted de verdad un bulo. Es que esto funciona así. Bueno, pues como saben, nuestro canal de YouTube, Distrito TV, ya está funcionando con normalidad. Mantenemos también el otro, Distrito Televisión, el que abrimos de emergencia para salvaguardar el anterior, ya está funcionando. Y les recordamos que, bueno, que fue atacado, hackeado, pirateado por estos ciberterroristas, no sabemos a sueldo de quién, en la noche del día 28, justo después de que en el programa diésemos esta información, que una asociación de consumidores se ha querellado contra Fernando Simón, por supuesto, homicidio imprudente. Se trata de la Asociación de Consumidores y Usuarios, José María Mena, que ha presentado ante los juzgados madrileños una querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, también contra la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, y contra el secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco, por supuestos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia por su gestión durante la crisis del coronavirus. El director de la Asociación de Consumidores y Usuarios, José María Mena, el abogado José Luis Escobar, quiere sentar a Fernando Simón en el banquillo como acusado y llamar como testigo a Pedro Sánchez. Si Fernando Simón informó al gobierno, previamente de todos los datos que le estaba recibiendo, el gobierno es responsable de homicidio por imprudencia punible. Si no informó y lo ocultó, el responsable es él. Ya saben, las personas que quieran unirse a la querella pueden informarse en el teléfono 644-226-049 o mediante el correo electrónico ocujosemariaamena.gmail.com Esta fue la noticia que dimos y poco después fue cuando resultó atacado nuestro canal de YouTube. Pensamos que quizá pudiera tener alguna relación entre una cosa y otra. A alguien le debió molestar que se informara acerca de una querella presentada contra los responsables sanitarios de este gobierno. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa. De inmediato volvemos. Hoy es miércoles santo. Estamos en la Semana Santa más triste de nuestra historia debido a la crisis nacional que sufrimos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! ¡Vale, dale, dale! ¡Qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-madrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de los intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-madrid.com y solo si te identificas como seguidor de los intocables, obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen una serie de factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Otros sobre los que sí podemos actuar. Mantener una dieta y un estilo de vida saludables y realizar ejercicio físico con regularidad. Dimecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Dimecol forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 y también en su página web parafarmaciamundonatural.es. Con esta pandemia, con este dolor por tantas muertes, con este sufrimiento por la enfermedad, por la soledad, por la crisis que a todos nos alcanza, no habrá vacaciones en la playa o en las estaciones de esquí en esta Semana Santa, no habrá atascos en las carreteras, no habrá viajes de turismo, no habrá procesiones, no habrá concentraciones multitudinarias de fieles, no habrá tradiciones, ni olor a cera, ni ruido de cadenas, ni de tambores, ni saetas, pero habrá recogimiento y quizás más que nunca habrá oración, fe y esperanza. Esta pandemia nos ha arrancado a muchos seres queridos. Es el momento de honrarlos. Nos están sometiendo a un gran sufrimiento y nos inunda la incertidumbre acerca del futuro. Es nuestra semana de pasión. Quizás nunca hubiéramos imaginado que pasaríamos una Semana Santa así. Dejando de lado las frivolidades de las vacaciones de otros años, quizás ahora es el momento de preguntarnos qué es exactamente la Semana Santa para nosotros, para los cristianos. Tenemos comunicación con Ra'at Salam Naaman. Él es doctor en filología árabe, estudios árabes islámicos y ciencias religiosas. Es uno de los mayores expertos en el Corán y en la Biblia. Ra'at Salam Naaman, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Ra'at, ¿qué significa la Semana Santa para nosotros, para los cristianos? Pues para un cristiano de adulto, la Semana Santa es un tiempo de emoción, de emoción, oración, meditación. Sobre todo en este año, con todo lo que está cayendo con el coronavirus. Y también preguntamos siempre por qué vino Jesús a la tierra. Hay miles de razones por la venida de Jesús a la tierra. Pero sobre todo Jesús vino por el rescate. Jesús vino para sacrificar su vida por el pecado de toda la humanidad. Incluso a la gente que no cree en él. Según el doctor Pablo, en Cátalos de Juanos, en el capítulo 5, en el capítulo 12, por un hombre está pacificado. Y por un hombre, perfecto, Jesús acepta el pecado. Oye, Ra'at, me temo que tenemos algunas dificultades con la comunicación. No sé si está fallando el wifi o alguna cosa. Vamos a tratar de entendernos. Cuéntanos, ¿qué es lo que conmemoramos los cristianos en Semana Santa? Pues conmemoramos anualmente la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Comienza con el Domingo de Ramos, que es el domingo antes de la Semana Santa, y termina con el Domingo de la Resurrección. El Domingo de Ramos, pues, es la entrada triunfal de Jesús con sus apóstoles en la red, mandando a Jesús en Asmo. Y este es un cumplimiento de una profecía, la profecía preferida, en el capítulo 9, versículo 9. Uy, difícil. Ra'at, me temo que vamos a tener que postergar esta comunicación, porque empieza bien, entendemos, pero luego empieza a entrecortarse y es imposible. Es decir, que vamos a pedirles a nuestros compañeros a ver si son capaces de restablecer la comunicación y volvemos contigo de inmediato, pero así no podemos continuar, que es difícil de entenderte. Venga, hasta luego. Venga, hasta ahora. Bueno, vamos a ver si conseguimos restablecer la comunicación con Ra'at, pero bueno, estábamos hablando de que esta Semana Santa va a ser más especial que la que jamás hayamos podido. Pues hombre, sí, yo, es una Semana Santa, evidentemente rara para todo el mundo, pero yo soy católico y a mí me gustaría que la gente entendiese que cuando uno está pensando en Semana Santa puede pensar en procesiones y todo esto, pero sobre todo lo que ha dicho Ra'at, el sacrificio. O sea, hubo una persona que se sacrificó por los demás y eso yo creo que deberíamos de tomarlo como ejemplo. Las personas que creen en ti, que no creían en Jesús, en fin, da igual. Y ese sacrificio y ese esfuerzo, pues hombre, en la sociedad española se está viendo, me gustaría que los políticos y nuestros representantes tomaran un poco de ejemplo de esto, ¿verdad? Es un momento bueno. Lo que pasa es que como tenemos en España una cristianofobia absolutamente desquiciada, pasan cosas tan surrealistas. La última es que desde la cuenta de Twitter de la vicepresidencia del gobierno se ha dado el pésame por el fallecimiento del presidente de la Asociación de Plataformas Islámicas de España, que no recuerdo el nombre, que ha fallecido por coronavirus. El único tuit de pésame que ha metido una cuenta del gobierno con 15.000 muertos que llevamos. Para que se vea lo surrealista. Entonces, a mí me parece muy bien que uno se conmueva o que lamente el fallecimiento de una persona de religión musulmana. No tengo nada en contra de que eso se haga. Pero cuando no has dado el pésame, ni has hecho ningún tipo de acto fúnebre o de manifestación de pésame por los 14.000 o 15.000 muertos que llevamos, pues ya canta mucho eso en primer lugar. Pero esto es como cuando llega el Ramadán y Pablo Iglesias felicita a los musulmanes por el Ramadán en su Twitter, o Pedro Sánchez también, pero luego se callan como P. suspensivos cuando estamos celebrando a lo largo del calendario del año determinadas fiestas destacadas de la cristianidad, como la Semana Santa o como la Navidad. Entonces, no. Entonces, esta cristianofobia absurda de esta izquierda, que es nauseabunda, pero por otra parte, es que España y Europa no se entiende si la religión cristiana, al margen, una cosa es, como decía Oriana Fadachi, una cosa es la fe que tenga cada uno y otra cosa es la cultura cristiana. Y eso es parte de nuestras raíces. Es que eso es independiente, pero Pedro el Sepulturero no entiende eso. Bueno, hemos recuperado la comunicación con Raad Salam Nahaman, no por videoconferencia, sino por teléfono. Raad, ¿nos escuchas? Perfectamente. Perfectamente. Bien, nos habíamos quedado interrumpidos, nos estabas contando el significado de la Semana Santa. Cuéntanos, ¿qué estaba celebrando Jesús con sus apóstoles en la última cena? Pues Jesús, como todos sabemos, que nació y se crió y vivió como judío. Jesús celebraba con sus apóstoles la Pascua Judía, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Es la fiesta del Pesach. Justo ayer, martes, en la caída del sol, pues todos los judíos del mundo estaban celebrando esta Pascua. Es una Pascua muy importante para los judíos. Y Jesús, pues, invitaba a todos sus apóstoles a esta cena. Y también la llaman la cena del cordero. Muchísima gente se confunde de la fiesta del cordero por el sacrificio de Abraham a su hijo Isaac y matar al cordero. No, este sacrificio no es así. Porque en el libro de Éxodo, el capítulo 12, se explica perfectamente que Yahvé, antes de liberar el pueblo de Israel de Egipto, pues pidió a este pueblo a matar un cordero con un año de edad. Es decir, es un cordero pascual. Por eso le llaman también la fiesta del Pascual. Y Jesús, cuando celebró esta fiesta, pues Él, el que era el cordero, era el sacrificio, el que daba su vida por toda la humanidad. Era Él mismo el que se entregaba su vida por el pecado del hombre. ¿Y cómo nos explicarías qué es el Via Crucis? El Via Crucis, pues, mira, yo lo hice hace dos años. El Via Crucis es el camino de Jesús desde su condena a muerte hasta su crucificación. Pues son 14 estaciones. En este camino, pues, en Jerusalén, si alguien ha ido a Jerusalén, ve ahí, hay unos carteles. Se ponen las 14 estaciones hasta la llegada donde fue crucificado Jesús en la cruz. Pues son 14 estaciones, 14 sufrimientos de Jesús. Esa es la pasión de Cristo. Todo el camino que le estaban insultando, le estaban pegando y le estaban maltratando hasta su muerte. Este fue el viernes, por la mañana y hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús murió en la cruz. La primera estación fue la condena a muerte a Jesús. La segunda fue la carga de la cruz. Jesús se carga de la cruz. Y así sucesivamente hasta la llegada a la cruz y cuando le cuelgan en la cruz. Ajá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de esta pasión, muerte y resurrección de Jesucristo? Pues, la resurrección de la cruz es una victoria sobre la muerte. Es la esperanza que tenemos todos de su pues de morir. Es la esperanza que tenemos todos de ver nuestros seres queridos de su pues de la resurrección. Jesús dijo en el libro de Juan, el capítulo 10, el versículo 30, Yo y el Padre somos uno. Jesús, siendo Dios, tiene el poder para resucitar a todos los muertos. Jesucristo prometió también en el libro de Juan, el capítulo 5, que llegará la hora en que todos los que están muertos oerán mi voz y saldrán, se levantarán, se resucitarán. Pues, esta es la esperanza que tenemos por la destrucción de Jesucristo. Pues, con esa esperanza nos quedamos, con esa vida eterna, con esa resurrección, especialmente en momentos tan, tan duros, tan difíciles como estos, en el que muchas, muchísimas familias españolas han perdido un ser querido. Ra'at Salam Naaman. Últimamente lo que quiero ya decir solamente, Javier, confiando, rezando a Dios y aguantando en casa, este es el camino de la salvación. Bueno, pues, aguantar en casa estamos aguantando, qué remedio, y a lo mejor sí, rezando a Dios, y esta Semana Santa es sin duda el momento indicado. Gracias, Ra'at Salam Naaman, por habernos acompañado. Un placer, que Dios nos bendiga a todos. Gracias, muy buenas noches y feliz Semana Santa. Igualmente. Y bueno, todavía nos quedan unos minutos para decirles que hoy se ha celebrado la primera manifestación virtual de la historia. Como ustedes saben, estaba convocada para que todo el mundo a las 7 de la tarde se conectase a YouTube y buscase el hashtag GobiernoDimisión. Todos los ciudadanos que creen que la gestión de Pedro Sánchez ha sido nefasta, bueno, pues, se han conectado a YouTube a las 7 de la tarde para pedir su división. Y vamos a mostrarles el vídeo, el mensaje que han emitido los organizadores de esta manifestación. Vean. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Que estamos preparados para hacer frente a cualquier situación y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Y a las decisiones que quieran tomar. Pero no hay ninguna razón de salud pública, porque si no, la hubiéramos tomado. Ahora mismo nada indica que el escenario haya cambiado y que tengamos que elevar a un segundo nivel. Por ahora se mantiene todo como está. En esta situación, pero estos niños van a estar en contacto con grupos de personas en su casa que en algunos casos pueden ser de riesgo. Y además estos niños no se van a quedar encerrados en su casa porque no es necesaria la cuarentena. Yo diría que les va la vida. Y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto que estamos viviendo en el siglo XXI. Y que por más que se empeñen quienes se empeñen... No les recomiendo a nadie nada relacionado con manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere. Y que si consideran que tienen que estar en manifestación, que estén. Si consideran que no tienen que estar, que no estén. ¡Joder! ¡Que no se besa! 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 Contrastaba con el incremento que se venía observando precisamente hasta los datos notificados ese mismo domingo. Todo el material necesario esté cuando sea necesario, donde sea necesario. Los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa en cuanto se conoció esta enfermedad durante el mes de enero. Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados. Y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Tenemos ya comprometidas 640.000 unidades. Les quiero anunciar hoy que España ha cerrado con China una compra de material por valor de 432 millones de euros. Saben ustedes que hace unos días un presidente del gobierno tuvo una conferencia con el presidente de la República China. Que hay un cargamento de respiradores que por ahora no van a salir de Turquía. Que hay un cargamento de respiradores que por ahora no van a salir de Turquía. Esa ha sido la manifestación. Ese ha sido el documento que los organizadores de esta primera manifestación virtual de la historia han querido difundir. Un calendario que viene a demostrar que el gobierno actuó tarde y mal. Y con ello terminamos. Don César Sinde, gracias por habernos acompañado. Y un mes después del 8M, 14.000 muertos y eso que no iba a pasar nada. Gracias Javier, buenas noches. Fran Simón, gracias también por estar con nosotros. Gracias Javier, buenas noches. Y un abrazo a las familias que han perdido a alguien. Y a todos ustedes nuestros mejores deseos. Pasen la Semana Santa lo mejor que puedan. Honren a sus muertos. Recuérdenles. Háganles esos homenajes que no les pudieron hacer. Salgan adelante. Que entre todos lo conseguiremos. Y después sin duda llegará el momento de pedir responsabilidades. Porque esto no puede ser. Nos merecemos un gobierno que no nos mienta. Y que nos proteja. Pasen ustedes una muy feliz Semana Santa. Nosotros volveremos el próximo lunes. A reencontrarnos con ustedes. Aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. ¿Qué le va su vida? Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! 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 ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Nos complementa! ¡Estefanía! ¡Nos do! ¡B�� unobra! ¡Nos do! Gracias por ver el video.